El Consejo de la República 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 Gracias. Gracias. Gracias por este libro de hacer notas en un libro de honor que firmaron los reyes y las demás autoridades. Muchas gracias. Yo le voy a ofrecer un pin, que es el que yo llevo, es un pin de plata, que es la corona del compromiso, pues para que tenga como un recuerdo de la ciudad y bueno, nosotros lo llevamos, les he dicho, con mucho gusto. ¿Y yo? ¿Con su permiso? Sí, hombre, encantadísimo. Muchísimas gracias, alcaldesa. Muy bien. Yo, por mi parte, quería también ofrecerle un pequeño detalle, una pieza de porcelana de la fábrica imperial de San Petersburgo. Muy bien. Sí, cuando no hay debate puede tomar un té o una. Muy bien. Para un respeto, para la próxima batalla. Lo vamos a abrir para que lo disfruten todo el mundo. Muchísimas gracias. Bueno, yo, si me permiten, voy a ir a ir aquí. ¡Italá está aquí! No, vamos a ir con cuidado. No. No, no vamos a ir con cuidado. No, vamos a ir con cuidado. una pieza preciosa preciosa, preciosa de colección muy bien, muchísimas gracias muchísimas gracias bueno, si les parece pues ahora nos vamos a ir al castillo un sitio emblemático también donde realmente se desarrolló también toda la historia de que estábamos hablando donde se reunieron los nueve compromisarios y que gracias al gobierno de Aragón pues nos ayudó a restaurarlo y que estamos también muy contentos de poder compartir con ustedes y disfrutarlo si les parece vamos para aquí a la ciudad de Aragón ¡Gracias!